Antes de huir con mis cosas de aquí Pintar en la pared, te quiero Solo unos jeans, unos tenis y al fin Igual que llegué, te dejo Creo que el amor nos abandonó Y voy a buscarlo a cualquier precio Lejos de ti, bajo el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir, si aún puede el fin Y salré con otros besos Creo que es mejor Armarse de valor Despegar las velas Irme lejos Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Irme lejos de ti, bajo el cielo de abril Irme lejos de ti, bajo el cielo de abril Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa La guerra generar atrás Volando hacia la libertad Volando hacia la libertad Volando hacia la libertad Escapando sin mirar Que se unió Alotte Syria Volando a la libertad Volando hacia el abril Es проп Requiao Ere El malaposa Volando Volando Los Volando Gracias.